Es un momento muy especial, porque creo que todos en algún momento de nuestro paso por la universidad también hemos tenido una instancia de paso por nuestro jardín maternal. Con nuestros hijos, hoy ya en muchos casos recibidos, ya graduados de esta universidad, o como hemos dicho en otros casos, hasta docentes jóvenes de la universidad que pasaron por las diferentes salas de nuestro jardín maternal. Entonces, es parte de la vida cotidiana que uno tiene dentro del ámbito de la universidad en un momento tan especial como es esta instancia de la formación y de compartir la formación inicial de nuestros hijos. Así que, para nosotros es un momento muy lindo. Tenemos que reconocer que más allá de alguna manera de recibir nuestros hijos y contenerlos, nos ayudan en la actividad cotidiana dentro del ámbito de la universidad. Y es fundamental esto, porque uno con toda la confianza y toda la seguridad que tiene en cuanto a quienes están recibiendo a nuestros hijos, los deja, y en el buen sentido, los deja en el jardincito y comienza con la actividad cotidiana cada día, sea docente, no docente o estudiante. Y bueno, esa tranquilidad justamente tiene que ver con esta seguridad que uno tiene con respecto a la certeza y las garantías que nos dan la formación de las maestras que tenemos y la calidad de los docentes que tenemos en nuestro jardín. ¡Gracias!